www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, lo que pasa la semana anterior vine y hablé personalmente con el señor alcalde pidiéndole la autorización en el parque para poder ubicar los juegos mecánicos hasta fin de mes y él me supo decir que era afirmativo, positivo, que venga no más, que hable con el señor comisario que él ya daba la autorización. Y yo le supe decir que me dio un escrito o algo y él me dijo, yo ya estoy diciendo que sí, porque tendría que hacerle un escrito. Y hoy que ya están las cosas armadas, que necesito muchas personas, necesito un cabezal para trasladar la barca y todo eso, y me saben decir hoy que no, que me vaya, que me vaya y que no puedo trabajar ahí. ¿Te han dado alguna otra salida a usted? Me dice que es por unas redes y que supuestamente todo el pueblo se va a ir contra mí si yo no me voy. Nunca me hablaron nada de eso, más que el día de hoy que a mi hijo se acercaron y le han dicho que hay estas redes, algo que han instalado por dentro y que vamos a dañar nosotros por el peso. Y me dice, si hay otro sitio, dice, si hay otro sitio por allá, por las canchas de la liga, pero esto no es de coger y alzarme al hombro y llevarme las cosas. Y más que todo está lejos, porque si me hubieran dicho, no hay la posibilidad, no hubiera venido. Y yo sinceramente no estoy haciendo ningún daño, ningún mal. Aquí yo he venido solo a trabajar, yo me merezco trabajar y no me voy a menear de aquí. Voy a estar hasta yo conseguir dinero, hasta conseguir para otro lugar a donde trabajar. Y yo voy a estar aquí y espero que toda la ciudadanía aquí del Cantón Girón me sepa apoyar, porque yo no vengo a hacer ningún daño y yo no me puedo retirar sin antes tener los fondos económicos para poderme retirar. Bueno, si el municipio no me sabe dar una salida, yo voy a estar ahí hasta conseguir un lugar donde trabajar y los medios económicos para poder salir de aquí. Hasta eso yo, discúlpenme, pero me voy a estar aquí y no creo que estando ahí eso ya va a dañar una red o algo así. Como si fuera la primera vez que me ubicar en lugares que hay redes por debajo.